No puedo omitir que en caso de no extenderse este plazo, los mineros de Avangares y la población en general se verían afectados causando un fuerte impacto en el ámbito social y económico de este cantón guanacasteco, en razón de que la actividad minera es la principal fuente de ingresos de las familias de la zona.